También tenemos cabestrillos, tenemos para alguna lesión de mano, después del yeso se utiliza el cabestrillo, tenemos también de clavícula, faja costal que sirve para algún problema de fractura de costilla. Esto se maneja para poder caminar, para poder caminar y en realidad son personas que en sí se apoyan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.